Nada escapa de las garras de la élite. Todo está hecho para que tu cerebro sea invadido por los mensajes que ellos quieran, transformándonos en receptores de información de manera inconsciente. Cuando el ser humano se pone en modo sensible u emocional, en ese momento de vulnerabilidad es cuando recibimos estos mensajes y nos adherimos a ellos. Esto pasa con la música, propagandas y hasta películas, entre otras cosas. Y así es, todo esto forma parte del proyecto MKUltra. En videos anteriores mencionamos cómo la élite participa en Marvel Studios y cómo imponen mensajes tanto en sus películas como en sus cómics. Podemos encontrar la marca de la élite en casi todo emprendimiento comercial que nos rodea. Por eso hoy nos fijamos en uno de los lanzamientos más importantes de Warner Bros., Joker. Una película basada en el carismático y conocido villano de DC Comics, que en Latinoamérica también es conocido como Guasón. Muchos personajes ficticios tienen una relación con alguna identidad o persona de gran valor y contribución para los iluminados. En este caso, nuestro protagonista es el dios de la risa, Gelos. Un dios de la mitología griega. Una entidad malvada que se ríe del sufrimiento de las demás personas. Para los que desacreditan esta teoría, podemos encontrar en el cómic Guerra Darkseid una narración de la Mujer Maravilla, mencionando que el dios más odiado por su madre es el dios de la risa, Gelos. Las imágenes que podemos ver en esta página del cómic son estas. Para la creación del personaje Joker, mi teoría es que el dios de la risa, Gelos, posee a una persona y luego lo convierte en un Joker de apariencia. Piel pálida, cabello verde y una sonrisa muy siniestra. Esto explicaría por qué el Joker siempre aparece a pesar de los múltiples relatos de su muerte y también cierta lógica a los parecidos en su apariencia física, ya que la persona que está poseída por esta entidad siempre tiende a optar por este tipo de apariencia. A continuación, explicaremos algunas de las simbologías más evidentes que podemos encontrar en esta película. 1. Blanco y negro de dualidad. Ya hemos explicado la simbología que representa la iniciación de un artista a la élite. Esta iniciación, también conocida como el pacto, sirve para reafirmar las normativas y el rol que la persona ha de cumplir con los Illuminati. También mencionamos que se exhibe determinado tipo de simbología y entre ellas el mosaico ajedrezado, que hace alusión a la dualidad y la relación dimensional entre el mundo físico donde vibramos nosotros y el mundo astral donde vibran estas entidades. Esto representa el ritual de iniciación de este actor. Parece que ahora es el turno de Joaquín Fénix. 2. En el minuto 1.57 podemos ver claramente como este actor se adentra al ojo que todo lo ve o al triángulo Illuminati. Esta simbología exhibe claramente como las puertas de la élite se le abren para que pueda entrar al negocio y si bien en la película representa una simple apertura de telón, no es lo más normal ver que un telón se abre de esa manera. Lo normal sería que el telón se abra de manera horizontal. 3. Ninguna versión antes vista de Joker tiene como pintura un triángulo para cada ojo, aunque es verdad que en algunas escenas podemos ver cómo tiene dos triángulos para cada ojo. A esta altura no hace falta explicar mucho sobre este símbolo. Tal vez haga alusión a que los ojos de los iluminados siempre van a estar por arriba de lo que este actor pueda ver. O tal vez es solo una descarada exposición del ojo que todo lo ve. Pero lo que sí sabemos con exactitud es que la marca de la élite se hace presente una vez más. 4. Cuando hablamos de control mental y adoctrinamiento de las masas, siempre nos encontramos con un personaje marginado y libre de la sociedad. En el video de uno de los planes más perversos del reggaeton y el trap, a este personaje lo mencionamos como el ciego que recibe la vista, ya que se mantiene libre del MK Ultra. Esto lleva consigo también un trasfondo simbólico, y es que todas las personas que se nieguen a asumirse a la carrera material del sistema van a ser totalmente marginados y excluidos de todo tipo de avance, ya sea tecnológico, médico o cualquier avance que involucre a la sociedad. Esto son solo algunas de las coincidencias que se pueden encontrar en el mundo cinematográfico y su relación con el nuevo orden mundial. Sabemos que la primera reacción es negar, ya que es duro aceptar una realidad que siempre estuvo frente a tus ojos. Si te ha interesado este video, te invito a que te sumes a esta comunidad, suscribiéndote y activando la campana, donde entre todos dejamos al descubierto muchos de los planes que los marionetistas de este mundo tienen preparados para nosotros. Porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!